Bueno, buenos días. Tengo que acordarme que si no… Bueno, buenos días. Vamos a comenzar las presentaciones de los hitos finales de los proyectos AVP de Cuarto de Multimedia dentro del itinerario de creación y entretenimiento digital. Bueno, os iré llamando a los diferentes grupos en el orden que tenéis establecido en la web. Bueno, como sabéis, la presentación se puede seguir en directo. Os he puesto ahí para que podáis tener noticia del enlace, ¿vale?, desde donde se puede seguir la retransmisión en directo, ¿vale? Bien, recordar a los grupos que tienen 15 minutos como máximo, ¿vale? No habrá intervenciones entre mitad de las presentaciones. Dejaremos las intervenciones para el final, ¿vale? Recordaros también, antes de que se me olvide, que, bueno, tal y como lo estamos, como sabéis, aparte de retransmitirse en directo, lo estamos grabando. Entonces, para los grupos, para tener la mejor calidad posible en la retransmisión y en la grabación, si alguien tiene que hablar, ¿vale?, con el micro, así como estoy yo, que se ponga aquí delante de la mesa, con cuidado de los cables y demás, y se va a estar filmando también la mesa, ¿vale? Entonces, si vais a hablar con el micro, procuraros poneros aquí delante, no en la esquina como habitualmente. Venga, pues vamos a dar comienzo. Primero, primero el grupo Alpa Cape. Bueno, primero el grupo Alpa Cape. Bueno, primero el grupo Alpa Cape. Bueno, primero el grupo Alpa Cape. Buenas, somos el grupo Alpa Cape y vamos a presentar el juego Color Wars, que está formado por José Alfonso Lemos, yo, Carlos Sánchez, y aunque no sale ahí porque solo está en la asignatura de música, Alexis Martín también. Bueno, nuestro juego, como ya sabréis, mezcla las mecánicas plataformeras del Super Smash Bros, y además también los gráficos 2,5D y las mecánicas de pintar el mapa del Splatoon. En nuestro juego hay dos equipos divididos en dos personajes, pintor y atacante. El pintor siempre tiene que dedicarse a pintar, porque al fin y al cabo la partida la gana el equipo que más pinte. Y el atacante tiene que encargarse o bien de defender a su pintor o de atacar al pintor rival. También decir que los personajes son diferentes en cuanto a que tienen distintas velocidades de ataque, distintas velocidades de movimiento, habilidades, como pueden ser supervelocidad, supersalto, pintar en zonas muy grandes. Y también los equipos, los dos equipos que hay, tienen unas habilidades grupales, que son teletransportarse y pintar en muchas zonas, y un cañón de pintura. Aquí podéis ver el renderizado con nuestro propio motor del segundo mapa, que hasta ahora no lo habíamos enseñado. Ya estaba listo, pero no lo habíamos enseñado. Y los cuatro personajes, como son el osito de peluche, el ingeniero, el dinosaurio y el ninja. Vale. Bueno, yo voy a hablar sobre el motor gráfico que hemos hecho para el juego, que básicamente lo hemos implementado con OpenGL 4.0. Hemos utilizado los ideas de GLSL bajo el contexto de SDL2, la ventana que da. Hemos creado el árbol de la escena completo con una fachada sobre Ehrlich. Se puede elegir entre cualquiera de los dos motores gráficos. Y, bueno, también comentar que toda la iluminación es precalculada. No tenemos iluminación en sí, así conseguimos más eficiencia. Vale. Voy a hablar también sobre el sistema pintado que lo hemos implementado, no sé si lo veis muy bien. Es un sistema que lo que hacemos es que los objetos del mapa que están pintados se pintan con una matriz bidimensional y a esa matriz se le aplica una máscara de color a los objetos tridimensionales que tenemos en la escena. Entonces, todo esto lo hemos implementado con los shaders de OpenGL y hemos tenido el problema de que son matrices bidimensionales que afectan a objetos tridimensionales. Ahí tenemos que hacer una correlación, la cual hemos hecho con los mapas de coordenadas de textura. Hemos tenido el problema de que con todas las texturas hechas tenemos que volver a hacer todas las texturas de los objetos. Por eso hemos implementado este tipo de shading que se ve perfectamente en las zonas pintadas. Vamos a mostrar ahora el juego funcionando con este sistema pintado. Bueno, como podéis ver también, ya se están escuchando todos los sonidos del juego. Como son las pinturas fluyendo, los personajes andando, la música del fondo. Entonces, podéis ver todos los cubos, las verjas y demás, cómo se van pintando a medida que la pintura les golpea. Bueno, voy a hablar también sobre el juego en red que hemos implementado. Hemos utilizado la librería de Ragnet para poder jugar por red local. No funciona por internet, solamente por LAN. Hemos implementado una arquitectura cliente-servidor con servidores distribuidos. Junto al juego se proporciona el servidor y cualquiera lo puede abrir. De manera que uno lo abre y se tienen que meter cuatro jugadores, se marcan como listos y la partida empieza. Entonces, hemos diseñado la comunicación mensaje a mensaje. No hemos utilizado ningún tipo de plugin, de Ragnet ni nada de esto. Y también una cosa que se ha conseguido es que el jugador que está controlando su personaje tenga un control total sobre el personaje, que no tiene absolutamente ningún lag con su personaje. Entonces, vamos a mostrar un vídeo para poder verlo y que se vea bien en el streaming. Hemos grabado un vídeo. Entonces, se ven dos personajes moviéndose por la escena. Y se ve que son dos ordenadores distintos. Aunque está parpadeando bastante la imagen. Y se ve exactamente lo mismo en ambos. Tanto en la pintura, en los personajes, todo se envía por la red. A continuación, voy a explicar la inteligencia artificial. Como podéis ver, el mapa está dividido en rectángulos. Eso lo vamos a llamar zonas. Y es lo que usa la IA para calcular a qué zona debe ir. Ya sea pintor o sea atacante. Para ir de una zona a otra, la ruta se calcula mediante un algoritmo de pathfinding que hemos implementado. Y luego tenemos una IA distinta para los pintores y los atacantes. Los pintores siempre se centrarán en ir a la zona que, depende del momento de la partida que sea, tenga más valor. Eso se calcula mediante unos valores que tiene cada zona y además el momento de la partida. El atacante siempre irá a por el pintor rival. Salvo cuando su pintor, o sea su compañero, esté en problemas. Que lo que hará será ir a defenderlo. Y también tenemos una especie de IA de emergencia que, cuando a la partida le queda poco tiempo y van perdiendo, activa las habilidades que más puntos pueden dar, como pueden ser las habilidades grupales. Y ahora vamos a enseñar el entregable de la inteligencia artificial. ¿Arrastró? Ahí podéis ver como el personaje que controla a mi compañero es el de abajo a la izquierda. Está el pintor pintando, el atacante nuestro está yendo a por él. No, 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 no diré más. Al fin y al cabo, es una inteligencia artificial. ¿Qué tal lo veía si queréis? Luego, decir que el motor de audio lo hemos implementado con IR-CLAM. Tenemos sonidos distintos para cada tipo de arma. Además, sonidos de los pasos, la música en los menús, música al acabar, dependiendo si has ganado o si has perdido un tipo de música u otra. Y luego también tenemos un narrador, que al empezar la partida le dice unas frases, a mitad de la partida va anunciando quién va ganando, cuando quedan cinco segundos también habla. No sé, la verdad es que da diversidad a la partida. Ahora vamos a enseñaros los vídeos de la introducción y el trailer. ¿Vale? Decir que los vídeos no están sonorizados porque en su momento, cuando hicimos el presupuesto, no lo pusimos. Y como hemos sido un poco más justos de tiempo, no lo hemos puesto en eso. Sonido. Ya la introducción. Bueno, el trailer, perdón. Bueno, el trailer, perdón. Bueno, el trailer, perdón. Bueno, el trailer, perdón. Gracias. Vale, bueno, por último vamos a hablar sobre la web que hemos implementado para juegos. En concreto son dos webs distintas. La primera es para la difusión del juego, que comenta todas las características del juego, tiene integración con las redes sociales y demás. He puesto varias capturas sobre la web. Eso tiene apartados también de imágenes y tiene un apartado sobre mi perfil. En este apartado podemos registrarnos o entrar en caso de que ya estemos registrados y accedemos a una zona donde podemos ver las estadísticas del juego o las estadísticas nuestras propias. En concreto ahí se puede ver ese otro apartado de la web que tiene gráficas sobre los usuarios que se han registrado, sobre las partidas que se están jugando, las partidas que se han terminado, la cantidad de partidas que se han jugado en cada mapa. Todo esto ya está funcional con un API en servidor. El juego se comunica con el API y todos los datos se actualizan en tiempo real. Podemos apreciarlos. Apreciarlos. Incluso tenemos una zona donde podemos ver las últimas cinco partidas que hemos jugado, si hemos ganado, si hemos perdido, en qué mapa hemos jugado. Y una serie de logros en función de la cantidad de ataques que hemos hecho, el tiempo que hemos pasado en el aire y demás estadísticas. Y ya está. Eso es todo. Agradecer a todos los profesores y compañeros por la ayuda que nos habéis dado. Muchas gracias. Muchas gracias. No, las preguntas al final de... Preguntas e intervenciones al final de... Bien, comando sorpresa. Gracias. 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 Bueno, nosotros somos el grupo Cuando es sorpresa, formado por Blanca, Pablo y yo, y nuestro juego es Like Dust. Es un juego de estrategia en tiempo real y online. Bueno, para proyectos multimedia, este hito, bueno, pues hemos hecho el seguimiento, la parte de actualizar el informe, pues como no podíamos, nos hemos basado en cambiar un poco los objetivos para adaptarlos al proyecto que hemos actualizado y la presentación del hito. Para Videojuegos 1, pues hemos acabado de hacer el motor de red, que solo funciona en red local, y hemos hecho una mejora del pathfinding para que se calcule conforme, mientras que el juego avanza. Y la parte que no hemos presupuestado, pues hemos hecho la colisión entre unidades. Bueno, en posproducción nos quedaba solamente hacer un vídeo, que era el making of. No lo voy a poner porque ha salido muy extenso y tampoco era… he puesto algunas imágenes. Y, bueno, no presupuestados, porque no contábamos con tener que hacerlo ahora, hemos tenido que modificar elementos del HUD y, bueno, pues los hemos añadido. Estas son algunas de las imágenes del vídeo. Bueno, los banners son dinámicos y he metido algunos efectos más. He hecho corrección de vídeo en… bueno, en los vídeos, probablemente, porque la cámara era horrible y se veía fatal, así que… Bueno, en realidad virtual acabamos toda la parte de modelado y animación, que estaba sin terminar, puesto que en el hito 2 solo era una prueba un poco de los programas que vamos a utilizar. Bueno, esta es la animación de la nave, es la animación estática. Hay 13 animaciones, por lo que solo hemos puesto una de los vehículos y uno de los soldados atacando con el arma. Este soldado tiene captura de movimiento y, bueno, hubo bastantes problemas con los formatos para convertir la captura de movimiento a algo que fuera aceptado por Maya. Y en TAG, bueno, en TAG he tenido muchos problemas con los parsers, no me reconocían texturas y, bueno, la niebla de guerra, como al final no hemos podido implementar el juego con nuestro motor, lo hemos pasado a Videojuegos 2, porque lo hacemos con Ehrlich. Y, bueno, las cámaras y las luces registradas hemos conseguido hacerlas y, bueno, a mejorar el parser, que ha sido un poco suicidio. Bueno, entonces, el motor he conseguido que se enciendan las luces, puedo cambiar el fondo, el color del objeto, puedo mover la cámara trasladándola en cualquier eje. Bueno, yo os voy a hablar un poco de la asignatura Videojuegos 2. Para empezar, hemos hecho algunas mecánicas que eran necesarias para poder jugar. Al juego, o sea, que tuviera un poco de sentido. Bueno, la recolección de minerales, como en cualquier juego de este tipo, bueno, se construye todo mediante recursos. Pues hemos hecho cómo recogerlos. Construcción de edificios, también lo típico, le damos a construir un edificio, nos sigue el cursor con un modelo y nos aparece una rejilla de dónde podemos colocarlo y dónde no. Bueno, después vamos a poner unos vídeos, por si no queda muy claro. La creación de unidades, también la típica cola de reclutamiento que aparece en los edificios. Y cada unidad tiene un coste, un tiempo de construcción y una vez construida ya podemos usarla. Unidades voladoras, que no nos ha costado mucho realizarlas después de haber tenido ya las que se movían por el terreno. Y la mecánica de fin de juego que, bueno, básicamente es detectar cuando un jugador ha ganado la partida o bien porque se ha rendido o bien porque ha destruido todos los recolectores y los centros de mando del enemigo. Bueno, en la carga de textura del terreno, aquí también ha entrado otra tarea que ha sido crear un nuevo terreno adicional que va más allá de lo que es el terreno transitable para que no se viera el fondo. Y la niebla de guerra, bueno, la hemos pasado de tal, al realizarla con Ehrlich lo que hemos hecho es hacer un efecto con las luces para, esto consiste en no poder ver aquellas zonas del minimapa que no tenemos visión sobre ella. Entonces no sabemos si hay unidades o edificios, etc. Y la carga de modelos y animaciones se nos dividía en tres subtareas, que era la carga de los modelos, las texturas y las animaciones. La de modelos y texturas sí que hemos conseguido realizar de todos los modelos que realizamos en realidad virtual. Pero en las animaciones tuvimos un problema que tuvimos que pasar las de Maya a 3DS y algunas no se conservaban bien, por tanto solo hemos podido implementar aquellas que sí que se conservaron porque no nos daba tiempo para volver a animar todo en 3DS. Bueno, y como no presupuestados, una mejora del HUD que hemos hecho es que a la hora de crear edificios o crear unidades nos aparece un pequeño cuadro que nos dice el coste que tiene cada unidad, la población que nos ocuparía, etc. Bueno, aquí vamos a enseñar un poco las mecánicas. En construcción, como vemos, seleccionamos un edificio y nos aparece una rejilla que nos dice si podemos construir el edificio en ese lugar o no. Bueno, aparece en verde si sí que se puede construir y en rojo si hay algún edificio o algún lugar ocupado o si existe un gran desnivel para que no se puedan construir en zonas con mucha pendiente. Y bueno, cuando la tenemos completamente en verde, pues cada edificio tiene un tiempo de construcción en el que le va aumentando la vida así por si se puede destruir antes y finalmente se construye. La recolección de minerales la hemos hecho, hemos distribuido unos minerales por el mapa, que son los que necesitamos. Ahí arriba vemos el indicador de recursos y hemos hecho que unos edificios puedan recogerlo. Cuando lo vamos a construir vemos el área de recolección y cuanto más minerales caigan ahí dentro, más rápido aumentará. Y bueno, como hemos visto, también se pueden rotar a la hora de construir los edificios. Y por último, la creación de unidades, como vemos, pues es la típica cola que seleccionamos. Que cada edificio puede construir unas unidades, ahí nos dice el precio, cuánta población nos ocupa y se añaden a la cola. Y conforme se van, cada una tiene un tiempo distinto y conforme van saliendo ya podemos hacer uso de ellas. Ah, bueno, y el fin de partida, bueno, aquí destruimos rápidamente todos los recolectores y la base del enemigo. Y bueno, al otro le hubiera salido que ha perdido y un menú para volver a empezar la partida. Y ahora os vamos a dejar con un gameplay que jugamos una partida con el compañero. Bueno, aquí vemos el menú de inicio y la partida empieza con un centro de mando y dos constructores. Bueno, pues empieza construyendo los centros de recursos para poder crear más unidades. Las torres que están un poco dopadas y si no te proteges, pues enseguida te meten una y te destruyen la base entera. Ahí va creando más unidades para plantar los barracones, para sacar las unidades más sencillas, los soldaditos. Y, nada, tira un poco. Vemos cómo se van colocando los edificios, las torres, el rango de la torre. Bueno, pues la verdad es que el gameplay duraba bastante, son cinco minutos. Las partidas duran, si más o menos entiendes cómo se juega, pues pueden llegar a los diez minutos de partida. Vamos poniendo edificios, como tienes restricciones no puedes sacar ya el edificio más poderoso que el de las naves. Entonces tienes que ir, pues primero con los barracones simples, luego con los de los, con las fábricas para construir tanques. Y por último ya te deja acceder a las últimas mejoras que son las de las naves. Y no, vamos a cortar ya porque no vamos a tracarnos aquí cinco minutos de gameplay. No, eso es todo. Bien, damos paso al grupo Cosmic Warpex. Gracias. 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 Ese era el teaser trailer del juego. Voy a presentar un poco el juego en sí, Spy, Spice, Spice, Space Crusade, que es un FPS con componentes de puzzles y plataformas, una ambientación futurista y le hemos querido dar un toque humorístico, por eso el nombre y el final del trailer y eso. Y además lo hemos enfocado un poco a aprendizaje y error de que mueres muchas veces para poder pasártelo. En este hito para postproducción digital lo que hemos hecho ha sido el teaser trailer que hemos visto y una intro in-game con el método de Parallax 2D y hemos metido partículas y más efectos que lo veremos ahora in-game dentro del juego al final de la presentación. Para técnicas para el diseño sonoro lo que hemos hecho ha sido desde el hito 2 mejorar la fachada de audio que teníamos, ahora está con una clase singleton que gestiona por un lado los sonidos y por otro la música y por otro lado las clases que encapsulan los sonidos y la música que además se encargan de gestionar los propios subtítulos que luego se muestran en el juego. Y además lo que hemos hecho ha sido integrar la BSO. En cuanto a la masterización lo único que vimos es que la música estaba más alta que los sonidos y lo que hemos hecho ha sido en lugar de modificar los archivos desde el mismo juego como la música y el sonido va aparte, la música tiene menos voz. Bueno, de realidad virtual pues comentar que hemos hecho una integración con Oculus Rift. Es un proyecto de más o menos unas tres semanas atrás por lo que no está totalmente actualizado pero es una demo totalmente jugable con todas las características del juego. Pero a excepción de pequeños detalles pues que no están implementados. Bien, el tema de las animaciones pues estuvo completamente realizado. Hicimos la captura, hicimos que el motor pintara las animaciones pero lo que nos faltó fue haberlas integrado completamente todas en el juego. Eso es otra tarea que no está en el presupuestario. Bien, del tema de texturizado, hablar de que el juego también tiene ahora un nuevo sistema de iluminación. Utilizamos una basada en especular difuso y ambiental por lo que ahora utilizamos más texturas. Utilizamos para cada objeto del juego tres texturas, una difusa, una ambiental, una difusa, una especular y una de normales. Hemos intentado hacer aquí un hincapié porque es de lo que más resultados le da al juego. Bien, para todo el tema de modelado lo que hemos hecho es una estrategia basada en modulares. De forma que al tener prácticamente 80 salas en seis niveles iba a ser una tarea básicamente imposible si no lo hubiéramos abordado de esta forma. Entonces, esto en Etiopía puede haber hecho toda esta cantidad de salas. Son muchas salas, son niveles muy largos. Todas las salas son distintas, todas las mecánicas son distintas de todas las salas. Y ahí está. Bien, de técnicas avanzadas de los gráficos hemos implementado un shader. Un shader que te representa la vida en el juego. Para ello hemos utilizado un quad y sobre ese quad pintamos los píxeles y los colores en la pantalla. Y lo que hemos hecho es básicamente con la fórmula de la elipse determinar qué puntos en la pantalla deben ser pintados de rojo. Y a partir de esa fórmula pintamos los puntos de rojo, les aplicamos un ruido y luego una gradiente. No, no hay letras. Y luego para que tenga la intermitencia, pues lo que hacemos es interpolar el alfa en función de la vida. Entre más vida, pues menos frecuencia y viceversa. Bien, esto es un shader de visión especial que hay unas mecánicas con una visión especial. Lo que hemos hecho es intentar calcular los bordes o las siluetas de las cosas a partir del producto escalar de la normal con la vista del jugador. Y lo que hemos hecho es dar un verde más intenso o menos intenso al resto de superficies. Y eso es lo que nos da, es ese efecto. Y luego lo multiplicamos por la textura difusa, lo interpolamos y esto nos da más información porque hay mecánicas que necesitamos ver paneles que son invisibles y que solo se ven con las gafas. Y eso sería todo por esto. En videojuegos 1 teníamos que mejorar el machine learning y le añadimos al boss un comportamiento de predicción del movimiento del jugador. Lo separamos en dos redes neuronales, una para predecir el movimiento en X y otra en Y. Lo enfocamos de manera que discretizamos el espacio alrededor del jugador en nueve posibles salidas y lo separamos en tres salidas en X y en tres salidas en Y. De manera que la salida que me dan las redes neuronales es una de las nueve casillas. Aquí podemos ver unos gráficos del entrenamiento en 150 iteraciones apenas. El coste y la precisión se empezaron a estabilizar mucho y asumimos que estaba ya bien. ¿Zen X y Zen Y? Paso. Pasamos a Videojuegos 2. En esta asignatura lo que hemos hecho ha sido terminar el 100% de los niveles. Antes teníamos un par de niveles y teníamos empezados el nivel tutorial alguno más. Aquí está todo el 100% completado. Hemos también fijado el flujo de juego. Empiezas en el menú, empiezas las partidas a través del menú. La base de datos funciona exactamente como tiene que funcionar. Y hemos corregido todos los bugs, además de optimizar el sistema de portales para que solo se vaya actualizando la sala que se tiene que actualizar. No esté actualizándose todos los niveles en sí. Para la asignatura de proyectos multimedia hemos acabado el informe, que nos ha salido un informe gigantesco. Hemos llevado 149 páginas. Hemos hecho, además, un montón de cómics. 1.257 cómics. Un montón de entradas de horas, etc. Preparar la presentación esta final. Y, por último, pues, evidentemente, hacer el seguimiento del proyecto. Y acabando ya de todo, antes del gameplay que os vamos a enseñar, es la asignatura de Neocid Multimedia, que lo que hemos hecho ha sido lo que teníamos previsto hacer en este hito, que era una infografía del proyecto en sí. Un poco datos, un poco falseados, porque nos hacía falta para la asignatura. Y también hacer un programa en base a esos datos de cómo se comercializaría el juego y cómo lo mejoraríamos en futuras entregas. Ahora vamos a enseñaros un gameplay del juego para que veáis cómo ha quedado exactamente. Vamos a poneros el nivel 3 de 6. Sí, bueno, va a empezar con la intro y el menú principal, que intentará conectarse a una base de datos, pero como esta conexión de la universidad está un poco limitada, pues, saldrá que hay un error de conexión. Bueno, ahí lo que pasa es que ha intentado establecer conexión, pero como utiliza TCPIP con Eduroam no funciona. Así que vamos a jugar. Primero vamos a poner la intro dentro de lo que es el juego en sí, aunque no hay sonido, pero bueno, al menos para que se vea un poco que aquí ya está la intro y además hemos hecho un propio lector de subtítulos para los vídeos. Aquí al principio no se nota mucho el paralaxe y, bueno, pues sí que tiene por ahí efectos. O sea, aquí va muy lento, pero sí que se nota bien. Y además de animaciones de capas. También en este ejecutable tenemos todos los niveles desbloqueados, pero se van desbloqueando conforme vas avanzando. Vamos a cambiar ahora de nivel, a poner el nivel 3, porque este es demasiado corto y tampoco tenemos activado todas las mecánicas para poder enseñar el shader y todo eso. Ahí acabo de activar el shader y vemos cómo ya se pinta con verde los bordes por las normales. Esos son objetos invisibles y ha muerto. Aquí no se oye nada. Hay que decir que las animaciones no las hemos puesto aquí por... Para agilizar el tiempo de la bala. Ahí vemos el shader y... Lo hemos hecho que te quiten bastante vida porque no hay muchos enemigos y lo que creemos es que fuese difícil. Entonces también lo que tienes que hacer bastante es esquivarlos, porque tampoco tienen muchas balas. Si funcionara el sonido se podría apreciar que conforme vas cambiando de sala, en función del tipo de sala, si es más de sigil o más de puzles, se va cambiando también la música. Bueno, aquí esto, por ejemplo, es una puerta falsa, que si activo el serie de revisión especial, pues se ve la puerta. Y aquí activo este trigger y puedo pasar por la puerta. Aquí hay un enemigo acechador, que no lo hemos visto, porque es invisible. Es invisible y no te ataca. Si no llevas las gafas puestas, se te acerca y te hace un ataque como de explosión que te mata enseguida. Aquí, por ejemplo, es una de las funcionalidades de las gafas, que si tú ves estas plataformas y saltas, son falsas. Entonces se activan las gafas y ya sí que ves las verdaderas. Y esos cilindros que se ven brillando mucho son teletransportadores. Si haces clic derecho con el ratón, te teletransportas a ellos. Bueno, y esto es todo ya. Muy bien, muchas gracias. Aplausos. Bueno, continuando con la presentación, ahora el grupo Fracture Games. Gracias. 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 Perfecto. S5, ¿no? Eh... Sí. Vale, silencio. Gracias. Muy buenas. Gracias por venir. Somos el grupo Fracture Games y vamos a hablaros sobre nuestro juego de la Bastion. Bueno, antes de empezar a hablaros sobre el juego, vamos a comentaros brevemente la herramienta que hemos utilizado para crearlo. El motor Fracture Engine. Es un motor que hemos creado desde cero. Es un motor genérico, es decir, nosotros hemos creado un juego de tercera persona, pero puede utilizarlo para hacerlo en 2D, en primera persona... Y también es muy sencilla de utilizar. Es sencilla de utilizar básicamente porque hemos utilizado una arquitectura basada en entidad componente. Similar a la arquitectura que utiliza motores como Unity o un Rall Engine. El motor incorpora un sistema de físicas, un motor de físicas y un motor de colisiones. Y entre algunas de las características podemos destacar el gestor automático de los recursos, es decir, el motor se encarga de gestionar los recursos de forma autónoma y cuando ya no se necesitan, pues los libera de forma automática. Además, proporciona un sistema de Wii, es decir, el usuario puede añadir botones, crear menús y demás. Por último, comentar como un dato, el motor está compuesto por más de 116 clases y tiene alrededor de 33.000 linas de código. El motor está compuesto por varios sistemas. Tenemos sistemas de física, de render, etc. El sistema más importante del motor es el sistema de render, es el que más tiempo le hemos dedicado. Es un sistema basado en OpenGL y hemos trabajado mucho en su optimización. Entre las características más importantes de este sistema radica, por un lado, el sistema de animaciones, basado en frame a frame, que luego podréis ver en funcionamiento. El sistema de materiales avanzados, es decir, nosotros trabajamos con Autodesk Maya y en ese programa creamos los materiales. Nuestro motor es capaz de leer esos materiales que crea Maya y importarlos de forma automática a nuestro juego y utilizarlos en nuestro juego. Y por último, también implementa un sistema de procesado en tiempo real, es decir, el motor te permite crear efectos a pantalla completa y poder hacer efectos como nuestros compañeros de antes, el efecto viñeta o efectos cartoon, etc. Con muy poco coste computacional. Por último, vamos a hablar sobre las herramientas que hemos creado para facilitar el flujo de trabajo con nuestro motor. Un problema que teníamos al principio era que el mapa que hemos creado es un mapa bastante grande con muchos elementos y colocar esos elementos a mano es una idea imposible. Normalmente, un motor comercial, como Unity o Unreal, te proporciona un editor visual que, bueno, te vas colocándolo poco a poco y, bueno, puedes trabajar fácilmente. Nosotros eso no lo teníamos. Para solucionar esto, lo que hicimos fue utilizar Autodesk Maya como nuestro editor visual. Lo que hicimos fue crear el nivel en Maya, totalmente, como podéis ver en la imagen de abajo, y creamos un plugin utilizando Python en el que nos permitía, por un lado, etiquetar los objetos del mapa. De esta manera, en nuestro motor utilizamos estas etiquetas para, bueno, optimizar el motor. Y, por otro lado, teníamos un exportador, el cual nos generaba un XML con la escena. Es decir, le damos un botón, nos generaba el XML, y esa escena se cargaba de forma automática en nuestro motor. Por otro lado, también, que la moto es otra herramienta que nos permitía crear el proyecto de Visual Studio de forma automática para nuestro juego y para todos los juegos que se quieren con el motor. Tú ejecutas la herramienta, pones el nombre del juego, ya te creas la estructura de carpetas y, bueno, ya está. Bueno, voy a dejar al compañero Juan que os va a hablar un poco de las optimizaciones del motor. Cuando se tiene un juego con pocas entidades, no hace falta optimizaciones. Pero, como no era nuestro caso, que el mapa es bastante grande, tenemos que implementar optimizaciones. Tenemos que implementar el Frustrum Cooling, primero, que consiste, básicamente, en enviar a la gráfica lo que se está renderizando. Vale, en este vídeo se ve, ¿no? Y ahora giramos la cámara y eso, como no se está renderizando, pues no se envía. Por eso se ve ahí vacío. Y ahora... Y ahora... Y las oclusiones es que las cosas que se tapan por los objetos no se deberían enviar. Y aquí se ve, por ejemplo, solamente están las murallas con Occlusion Volumes, que se comprueba si tapa la muralla y si hay algún trozo de fragmento abierto o la puerta. En ese caso, se ve cómo está la puerta, pues, la visión que pasa por la puerta, más o menos, es que se renderiza lo otro, ¿no? Y cuando se cierra, todo lo de dentro ya no se envía. Y ahora, bueno, ahora se ve un poco, se acerca al poblado por un lateral y... Y ahora, bueno, ahora se ve un poco, se acerca al poblado por un lateral y... Ahora, cuando sale la puerta ya toda esa zona sí que se envía porque sí que se ve. Se envían entidades de más, pero bueno, es mejor enviar de más que no de menos, porque a veces de edad el popping es raro y... y no queda bien. Y ahora ya pasamos al... al juego ya. El juego en sí ha sido creado en menos de tres meses, dado que le dedicamos mucho tiempo al motor. Tiene muchísimos modelos 3D y así igual como animaciones. Y está formado por 115 clases y 35.000 líneas de código. Vale, para recordar brevemente la historia, muy brevemente, consistía en que anteriormente la oscuridad desolaba el mundo, una orden llegó, volvió la luz y a través de una orden, pero luego uno de los miembros traicionó a toda la orden y se los cargó a todos. Y tú, incluido a tu hermano, y tú eres uno de los hijos de la orden. Y ahora todo está de nuevo en la oscuridad excepto la ciudad que debes proteger. Vale, ahí podemos ver al personaje principal y a uno que puede ser nuestro aliado. Los tres tipos de enemigos, uno que es el jefe final y otro los sus esbirros. El de la derecha del todo es como el chamán, el mago que organiza a los demás. Vale. Luego os enseñaremos en el inventario las distintas armas y objetos que puede llevar el personaje. Ahí podemos ver la espada, la armadura y ahora vamos a ver una demostración del online. Bueno, como habéis podido ver, tenemos el propio servidor, se basa en cliente-servidor, el modelo online. Y como habéis visto, dándole al botoncito de arriba a la izquierda, se ha abierto el servidor en un cliente. La pantalla de arriba es en un ordenador y el servidor también, y la pantalla de abajo en otro. Como veis, la pantalla de abajo, el segundo cliente se conecta al primero. Tienes la pantalla de carga, etcétera. En el momento en que carga el primer personaje y entras en el mundo, puedes ir explorándolo hasta que entre el segundo. Una vez que entre el segundo, empiezan las oleadas. Digamos que el modo online es un mata-mata. Simplemente van apareciendo oleadas hasta que hay un momento en que no quepan en pantalla los enemigos. Con lo cual, tú simplemente tienes que ir atacando. A ver si vemos si alguien mata a alguien. En el momento en que matas, para darle un poquito de competitivo a la cosa, tienes ahí una puntuación. Para saber quién ha matado a quién, se le suma uno. Bueno, vamos a ver la primera ronda, a ver si se puede dar para adelante. Ahí creo que han matado a uno. Por ahí pone mis muertes uno. Ahí va a matar al otro. Le cuenta la muerte, se termina la ronda, empieza la segunda. Y ahí alguien ha decidido que se va a suicidar, creo. Vamos a ver, spoiler. Bueno, como veis, en uno ha muerto antes de que empiece la ronda, en el otro se queda corriendo, sale la animación de morir. Y una vez que han muerto, pues simplemente se te tira del juego y dice que no estás preparado, que vuelves otro día. Y un poco más del modo online. Ahora vamos a hacer una pequeña demostración del juego para verlo mejor todo. Gracias. 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 Bueno, damos paso al grupo Galabert XS, en este caso Belén. Gracias. 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 Vale. Y... Bueno, espacios que en realidad me voy a sentar porque si no... ¿Cómo voy a pasar? Vale. Ya está, ¿no? Bien, pues no la he liado en este... en este hito. Vale, bueno, pues yo soy el grupo Galaberts y... bueno, eh... nada, voy a empezar. El videojuego, para los que no lo sepáis, era un Space Invaders más o menos, pero con pollos galácticos. Bueno, yo en este cuatrimestre, pues solamente he tenido dos asignaturas, videojuegos 2 y proyectos multimedia. No os esperéis un videojuego como los del grupo anterior. Y... Y... Y nada, más o menos os voy a explicar cómo me he organizado. Eh... En videojuegos 2, más o menos, administrando, tenía eh... doce prototipos. He trabajado con eh... un prototipo por semana. Haciendo cuentas, solamente tenía que... que hacer ocho con setenta y cinco horas. Y... bueno, pues en... cada prototipo, en proyectos multimedia, cogía el informe y lo actualizaba. Eh... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, ya está. Vale. Eh... No os voy a explicar los doce prototipos, pero estos son los... los prototipos que más eh... me han enseñado, entre comillas. El prototipo uno fue trabajar con el Makefile y crear a su vez la app. Eh... He estado trabajando en Mac y... bueno, con NetBeans y con Ehrlich. Y la verdad es que... lo del Makefile, la verdad, para mí era magia. No... no sabía ni cómo funcionaba. Y nada, Miguel Ángel, la verdad es que siempre me ha estado orientando y... y bueno, eso fue... un buen paso. El prototipo cinco fue el tema de la colisión propia. Y Ehrlich, la verdad es que eh... eh... es bastante intuitivo y tiene muchísimas herramientas. Pero Miguel Ángel me... me... me propuso, ¿no? crear mi... mi propia colisión. Y... y... y nada, la verdad es que... genial. Eh... se me ha olvidado una cosa que iba a comentar. Bueno. En el caso del prototipo siete, eh... efectos visuales. Bueno. El objetivo de esta asignatura era... el efecto visual. En videojuegos uno estuve trabajando con IA con redes neuronales y en esta... simplemente era pues orientarme a... a cómo jugador podía ver el videojuego. La verdad es que no es mi rama, porque eso de que... de que quede algo bonito, pues... no es que no me guste, sino que no... no es mi fuerte. Y bueno, pues aquí me he tenido que esforzar un poco para que quede todo... bonito. Bueno. Eh... el prototipo ocho fue el scrolling. Eh... he aprovechado esta asignatura para aprender y... eh... metodologías que antes, pues no he tenido la oportunidad de implementar. Pues una forma... o sea, una cosa muy fácil era el tema del scrolling. Nunca lo había hecho. Y bueno, en cada prototipo, eh... bueno, Miguel Ángel me... me proponía, bueno, para la semana que viene esto, esto, esto y esto. Y bueno, yo como... la alumna buena, pues... lo hacía o lo intentaba, ¿no? Y bueno, una de las cosas que sí que... eh... destaco es que... decíamos para la semana que viene, vamos a hacer... bueno, colisiones, no sé cuánto y no sé quinto. Y bueno, y la verdad es que... me flipaba un poco, porque no llegaba ni a la mitad. Y el siguiente prototipo, pues tenía que optimizar lo que había hecho en el prototipo anterior y así. Pero bueno, el efecto que ha quedado ha sido... satisfactorio. Y bueno, y el prototipo 12, que es la... la... la versión beta, que... he tenido que juntarlo todo... y ha quedado... ha quedado bien. Bueno, pues algo más sobre Galabers. Eh... no he podido grabar nada porque se ralentizaba muchísimo... eh... el... el juego y la verdad es que quedaba penoso. Pero... ha quedado súper bonito. Y... nada, como os he dicho, es un Space Invaders. Y... bueno, pues mira, primero tenemos el menú que... que ya que aprendí a hacerlo del scrolling, pues lo implementaba todo. Entonces, en el menú, nada, es un... un menú dinámico que van... bueno, aquí tenemos una especie de llave... que la había capturado. Pero bueno, van saliendo todos... eh... los sprites... y... y nada, bueno, eso. En... la segunda imagen tenemos como... un ejemplo de... eh... lo que va siendo... eh... un nivel. Una de las fricadas de... de... que... que... vamos... que destaco en todos los prototipos es el tema de optimización. O sea, estaba obsesionada con el tema de optimización, yo creo que por Fran. y... y... y bueno, pues... entonces, en cada prototipo quería hacerlo... si lo hacían cuatro líneas, pues en dos. Y bueno, pues eh... los niveles... hay dos, pero... se pueden... vamos, en... en... en un minuto puedes crear todos los niveles que quieras. Simplemente le pasas en el constructor... eh... los enemigos y los tiempos... y ya está. Eh... ¿qué más? Bueno, pues aquí no lo veréis, pero los enemigos... bueno, cada nivel... pues tiene un tiempo, como he dicho antes... y van apareciendo... cada IA es diferente de cada enemigo... como en... 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 videojuegos 1 hice... eh... la IA con redes neuronales... pues aquí esto me ha parecido... gloria bendita, ¿no? ese... he besado el suelo... así que cada uno se comporta diferente... etcétera. bueno... después está el tema de... eh... de la puntuación... y... el tema de... ventanas, ¿vale? no se ve... pero hay un texto ahí... eh... que te va, pues... ayudando, ¿no? un jugador entra a un juego... no tiene ni idea de cómo funciona... y bueno... pues esas ventanas... pues te van... guiando, ¿no? pues aprieta el space... y empezará el juego... etcétera... o este enemigo es un poco más difícil... ese tipo de cosas... bueno... y también el tema de... de las vidas... otra cosa que cabe destacar... es que... eh... yo... nunca había trabajado con el tema de guardar los datos... de guardar partidas... etcétera... yo sabía que existía... más o menos sabía cómo funcionaba... pero nunca lo había implementado... así que... bien... y... nada... eh... el flujo más o menos del... del videojuego es fácil... coges una llave... en cada... en cada nivel... aparece cada X tiempo una llave... y es la que... eh... te lleva al siguiente nivel... eh... esto no es... te lleva a tantos enemigos... y pasas... es simplemente... bueno... pues eso... que coge la llave... y al siguiente... entonces... nada... eh... la siguiente imagen... es del juego terminado... que es cuando... pasas todos los niveles... o... del game over... que es cuando... cuando te matan... y después está... el... bueno... pues la pantalla de... de cómo... de cómo jugar... ¿qué más? bueno... en realidad esto ya se está acabando... y... las sensaciones... trabajando sola... la verdad es que... eh... lo elegía así... por el tema de trabajo... etcétera... y la verdad es que estaba... muy a gusto... pero... ¿qué pasa? que... pues eso... más sola que la una... hay cosas que... no me han podido ayudar nadie... y... bueno... ha habido muchísimas horas de investigación... que dices... bueno... 8,75 horas a la semana... que son... no sé cuántas horas te tiras ahí... investigando... mirando foros... eh... ver las fechas... 2006... dices tú... hostia... esto no es muy fiable... ¿sabes? y... te van surgiendo cosas que... te comen las horas... y... y... no eran 8,75... al final... eran incluso más... bueno... momentos de estrés... momentos que tiraría el ordenador... pero... no... ¿por qué? porque estás sola... y... la semana siguiente tienes que presentarlo... y... y bueno... ¿qué más? ah... bueno... también... tenía mi propio repositorio... que era un control de versiones... conmigo misma... entonces... estaba genial... estaba genial... porque además me ponía mensajes... oye... que he actualizado... con no sé qué... pero bueno... era... cosa de proyectos multimedia... para... para que viese que... que sabía... eh... tenía... cuando había comenzado este... quería tener un... un Galabers... más o menos... muy cerca de lo que he conseguido... súper gratificante... eh... a mi familia... a mis amigos... compañeros... les ha gustado un montón... eh... ha quedado bastante bonito... y que eso... no era mi fuerte... y... bueno... sobre todo... la mejora de código... que es que... eso lo tenía súper presente... y... ¿qué más? ah... que cambiaría... bueno... pues si empezase de nuevo... cambiaría muchísimas cosas... obviamente... ¿no? como todos... muchísimos más efectos... hay muchas cosas que... han quedado en el tintero... y... optimización... vamos... muchísimas... más optimización... porque sí que he tenido... problemas de... pues eso... de ralentizados... de frames... etcétera... cosas que me han... vuelto loca... y... en general... es una lástima... lo tendríais que haber visto... pero bueno... y ya está... muchas gracias... aplausos... muy bien... damos paso ahora... al grupo... JDVC... thanks... gracias... j Gracias. 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 Hola, buenas. Nosotros somos el grupo JVC y vamos con el juego Black Friday, que ahora os comentaremos entre yo y mis compañeros. Bueno, vamos a revisar el proyecto por asignaturas y empezamos con un proyecto multimedia, en la que primero os contaré un poco los problemas que hemos encontrado en el AVP en general. Y básicamente son los mismos que hemos llevado diciendo durante los demás hitos, que en nuestro proyecto solo tres, por ejemplo, solo tres personas de nuestro grupo tienen videojuegos uno y dos, con lo cual esas personas pues tienen una carga de trabajo a lo mejor un poco mayor y o tag lo tenemos otros tres que no son los de videojuegos. Entonces como que no hemos podido hacer una cosa muy centrada y solo un proyecto. Hemos hecho un proyecto con varias partes, digamos, con varias ramas. O sea, por una parte está lo de videojuegos, que lo han hecho entre unos, y por otra parte está lo de tag. Aparte de eso, las compatibilidades horarias también nos han influido mucho porque ha habido compañeros que han estado de práctica, yo por ejemplo tengo asignaturas de otros años, con lo cual me impide quedar muchas veces con ellos. Pero bueno, a pesar de ser un grupo bastante dispar, yo creo que hemos podido sacar resultados. Bueno, estas son las tareas que teníamos para proyecto multimedia este hito en concreto, que era el seguimiento del proyecto y la presentación para esta presentación. Bueno, como veis ahí está todo realizado y en proyecto multimedia, en cuanto a las tareas, no ha habido ningún problema. Bueno, ahí podéis ver el Gantt de este hito, que más o menos está todo hecho y las cosas que faltan, pues algunas son cosas que decidimos que no íbamos a llegar a hacer y decidimos cambiarlas por otras cosas. O cosas que simplemente no íbamos a poder hacer, como más tarde ya os lo explicarán mis compañeros. Bueno, y esto es simplemente para que veáis que el reparto de tareas de las horas ha estado más o menos equitativo, quitando ciertas diferencias, pero como ya os he dicho antes, es porque tenemos asignaturas muy dispares todos. Respecto a las asignaturas de videojuegos, respecto a los problemas encontrados en este hito, pues un poco lo que han comentado los compañeros. Y, bueno, la estimación equilibrada entre los zombies ha sido buena, es decir, las sillas que nos quedaban las hemos sacado delante, pero unos han sido más difíciles que otros, entonces no ha sido exactamente un desarrollo equitativo. Como indica ahí la dificultad variable entre ellos, demasiadas tareas atrasadas. Esto se refiere a que, respecto a las tareas que teníamos preparadas para este hito, necesitamos tareas que no nos dio tiempo a hacer en el hito anterior. Entonces, a las horas de desarrollo de este hito le hemos tenido que sumar las horas de desarrollo que no nos dio tiempo a hacer en el hito anterior y acabar las tareas de este hito. Es decir, se nos acumula un montón de horas que hemos sacado delante, como hemos podido. Por eso se puede reflejar que, respecto al tiempo planificado, respecto al tiempo realizado, se van las horas con mucha diferencia, pero ha sido por eso, por recuperar las tareas que necesitábamos para poder desarrollar las tareas de este hito. Bueno, estas son las tareas de las IAS, que, por ejemplo, en una de las IAS del defenso, por ejemplo, se ve que de 15 a 37 horas o de 15 a 51 horas no es lo que hemos tardado en desarrollar las IAS, sino que, por ejemplo, en una de las IAS nos hacía falta una especie de colisión, el disparo, que no teníamos hecho en el hito anterior y lo hemos tenido que hacer ahora. Respecto a las tareas recuperadas, lo de las colisiones, hemos depurado el gesto de animación, se ha tenido que mejorar y casi modificar y volver a hacer el pathfinding, la integración de todas las partes, que también nos ha llevado un poco de cabeza, como bien nos bautizó lo de las IAS, y bueno, la conclusión ha sido un poco lo dicho. Falta un poco de comunicación e integración, las tareas atrasadas y baja estimación de las horas respecto a lo que costó al final. Gracias. Gracias. Este es Will. Este es nuestro personaje. Y nuestro juego consiste en... Bueno, este es un humano, por ejemplo. Tenemos hías distintas. Tenemos humanos y zombies que conviven entre ellas. Tenemos humanos por una parte y zombies por otro. Los zombies podemos meterlos a mano, por así decirlo, en el mapa o, mediante el gestor de mapas que hemos hecho, meter war points, que son estos objetos de aquí, que van generando enemigos cada X tiempo y se pueden destruir. Lo que pasa es que ahora está en Invencible. Tenemos distintas armas, la pistola, cambia el frame rate y demás. Y aparte de... Los enemigos dan experiencia y sueltan objetos que nos permiten subir de nivel. Y aparte de contar con balas, contamos también con granadas, que son estos gatitos tan... Tan bonitos. La granada lo que se supone que hace es distraer a todos los enemigos hacia su foco. Entonces tú tiras una granada, van todos a por él y pues escapas, como puedas. Y como podemos ver, la IA, por ejemplo, este es el Brutus, el que nos enviste. ITER sería el enemigo normal, que se basa en patrullas de manadas, que el rey de la manada, por así decirlo, es el más grande y luego van decreciendo dependiendo de si son... Y estos son humanos torreta. Y luego está este humano, que es el gallina, por así decirlo, creo. Sí, sí. Que cuando hay un zombi cerca... Cuando hay un zombi cerca te ha tirado, huye y... Y se olvida de ti. Y se olvida de ti, claro, como si no fueras su amigo. Y luego puedes unir a tu grupo los más humanos. No, puedes unir al grupo humanos porque te ayudarán a la hora de matar a tus enemigos. Y ya está. Ya, a mí más. Bien. En cuanto a técnicas avanzadas de gráficos por computador, vamos a comentar un poco las tareas que tenemos. Tenemos la optimización del árbol, el shader, la animación e integrar con el juego. La optimización del árbol la hemos terminado a 100% y la animación también. Pero con el shader tuvimos un problema de librerías que al final no hemos podido solucionar. Y al final el tema de integrar con el juego, como éramos un grupo bastante digregado, pues ha sido imposible. Y teníamos varias tareas recuperadas del hito anterior, las luces, la carga de materiales que no lo conseguimos, que el hito anterior no lo conseguimos hacer, pero este sí. Y también la carga de texturas. Y simplemente para concluir, pues decir que de las tres tareas globales de TAG, como eran la fachada, el motor, la carga de recursos y el árbol de la escena, se han conseguido hacer. Y de las así más específicas nos ha quedado el shader y hemos conseguido hacer la animación. Y bueno, tenemos una pequeña demo del motor. Aquí tenemos un barril animado. Si nos fijamos, hay un pequeño corte. Eso es porque el último BJ no coincide con el primero, entonces cuando llega el último pasa el primero. Pero bueno, eso simplemente a la hora de exportar con Blender pasa. Tenemos un simple cubo donde vemos que aquí funcionan las texturas. Aquí tenemos el personaje, que es Dani. Si lo veis en la cara. Y al final tenemos el típico mono de Blender con la carga de materiales. Eso no es Dani. No, eso no es Dani. Y ya está. Bueno, a ver, respecto a realidad virtual, los modelos ya los habéis podido ver cargados en el juego, ¿no? Todos tienen acceso a animación. Hay algunas que comparten animación porque Toni y yo cuando hicimos el motion capture, cuando hicimos el motion capture, pues nos quedamos con muchos modelos, pero hubo un problema en mitad y se nos olvidó guardar un par. Y pues entonces para dos hemos reciclado. Entonces cambiamos sobre el modelo. Y modelado de niveles, realmente, nivel como tal, como los hacemos con el Tile, lo que hemos sido modelar objetos. Aunque en el ejemplo del juego había muros y poca cosa, tenemos farolas y etcétera, etcétera. Y de esta asignatura no hay mucho más que hablar porque lo habéis visto en el juego. Cada personaje tiene su gráfico y su animación y poco más. Algunas cosas nos han llevado poco a hacer porque nos ha ayudado Vicente, porque él pilota muchísimo de eso, y nos ha llevado menos tiempo de hacer de las que pensábamos. Porque eso ha sido Toni y yo, nos lo habíamos muerto. Y de realidad virtual ya está. Bueno, ahí tenemos el pequeño ejemplo de cómo era Will y luego texturizado. Y bueno, el resto los habéis visto más o menos en el juego. En postproducción digital no hemos tenido mucho problema más allá de que al principio pensábamos una idea en hacer, pero Juanma y yo estuvimos hablando de las vacaciones y la cambiamos. Hacer un making of, más o menos. También, bueno, el problema que tuvimos, pero lo tuvo Juanma, fue iniciarnos en After Effects. Pero como él ya ha pilotado un poco, pues me echó un cable. Y por eso el tiempo realizado al final ha sido un poco inferior. Y ahora os vamos a enseñar el vídeo de postproducción digital. ¡Gracias! 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 El resurgir de Cotoran está cerca. El resurgir de Cotoran está cerca. El resurgir de Cotoran está cerca. En S hemos metido todos los sonidos de la biblioteca, casi todos, teníamos 250 sonidos, solo los que nos interesaban, en verdad. Y luego lo veremos en el gameplay cómo ha quedado. En Videojuegos 1 hemos hecho eso de la comunicación entre el videojuego y la web vía la API. Y hemos cambiado la IA en función de corregir errores, básicamente, y teníamos que meterla. Luego explicamos qué ha pasado. En SMA hemos hecho todo el sistema multilinguaje para la web. Hemos hecho login mediante redes sociales. Y lo que más nos interesaba, que era en el social media, hacer un sistema autotweets cada vez que alguien suba un logro o una puntuación. Bueno, realidad virtual, hemos terminado las inmanciones. Ahí parece que no hemos trabajado mucho. No es verdad. El resto de ahora las hemos usado en las texturas, porque como todo nuestro escenario es único, no hay objetos repetidos, pues había una cantidad de texturas increíbles. En postproducción digital hemos hecho dos videos. El trailer, que es lo que hemos visto, y la cinemática final la veremos luego. Para TAG, lo que hemos hecho es optimizar el motor. Hemos utilizado Visual Studio Community para encontrar los cuellos de botella y las funciones que más problemas causaban. Y lo hemos optimizado. Luego hemos hecho un gestor de recursos 2D para gestionar los sprites. Y un sistema de postprocesado para difuminar los objetos que están más alejados. En Videojuegos 2 hemos hecho esas pequeñas tareas que necesitan los videojuegos, que son guardar los logros y todas esas cosas. Hemos hecho un sistema de eventos, luego veremos cómo hacemos una misión. Y aparte hemos terminado la tarea de implementar niveles de Blender que teníamos de LITO 2. Y bueno, el resumen del ABP nuestro. Teníamos 4.090 horas presupuestadas. Hemos conseguido 4.311. Entre nosotros 4 hemos superado los 4.000. El resto son de cuando éramos 5 miembros. Y nada, nos organizamos muy bien. Nos propusimos hacer unas horas semanales y trabajamos bastante, la verdad. Bueno, vamos ahora a lo interesante que es el gameplay. Voy a hacer yo el gameplay. Bueno, esto es el logo. Ya, ya lo enseñé en su momento. Aquí como vemos podemos hacer login. ¿Se oye? Sí. Vale. Vale. Bueno, como podéis puedo entrar en modo desconexión. Y aquí si damos a jugar pues tengo mis slots. Ahora mismo están vacíos. Pero a mí me interesa conectarme. Utilizando un usuario. Que luego nos permitirá subir rankings a la web. Aquí ya había una partida empezada. Bueno, yo voy a empezar otra. Nuestra historia comienza como suena hacerlo estas historias. Con drama y tragedia. Así la voy a hacer. Dos palabras que se encuentran. Bueno, vamos a empezar. Bueno, este es el pueblo donde empezamos la historia. Se ve bastante oscuro. Y bueno, vamos a darnos un paseo por él. Aquí está el vendedor de cartas. Para el juego de cartas. Arriba podemos ver las cartas que tiene el vendedor. Y abajo las que tenemos nosotros. Yo voy a hacer un pequeño truco para tener mucho dinero. Y poder comprarme el mejor equipamiento. Bueno, con este personaje en teoría deberíamos de jugar a las cartas. Pero como no están implementadas pues no podemos hacerlo. Y luego si vamos al menú de pausa. Desde aquí podemos ayudar nuestro mazo. Por defecto tenemos este mazo de abajo. Que podemos configurarlo. Quitar, agregar. Para cada partida que juguemos. Continuamos. Ahora voy a ir al herrero para mejorar mi equipamiento. Como veis hay sistema de diálogos. Le doy a comprar. Y mi armadura ha cambiado. Voy a volver. Y ahora ya tengo la mejor. Ya está. Y bueno, voy a ir al bosque. Deciros que en el tiempo en el que se cambia de partida. Se aprovecha para guardar el proceso. Y subir los logros o las puntuaciones que hayamos conseguido. Aquí en el bosque. No se ve nada. Bueno. El procesado simplemente se ve que a la lejanía se difumina más. Y se oscurece un poco. Cosa que no nos viene bien, pero bueno. Y bueno, aquí ya empiezan a venir los enemigos. Este es el soldado. Cuando lo matan nos suelta dinero. Y bueno, si hablamos con los personajes del pueblo, nos damos cuenta de que tenemos que pasar antes por el bosque. Que por el castillo. Para conseguir una luciérnada que nos iluminará en nuestro camino. ¿Hay algunas trampas por aquí? Si hablamos con el viejo, nos enviará una misión. Ahora voy a ir a enfrentarme al primer jefe final del juego. Hay algunas trampas. Aquí está el arquero. Pero bueno, voy a pasar de ellos. Y aquí está el jefe final. Es un golem enorme. Voy a empezar a pegarle. Si no quiero hacerme nada. Voy a matarlo ya, porque si no... Bueno, ahora he conseguido la misión y voy a volver a por la recompensa. Aquí tengo esto que me puede curar. Como veis, también están las sombras implementadas. Creo. Voy a seguir recuperándome la vida. Y ahora ya tengo la luciérnada que ha aparecido ahí. Y esto me iluminará un poco más. Y bueno, ahora voy a dejar a mi compañero editor que siga contando cosas. Ah, bueno, se me ha olvidado. He conseguido un logro que luego se subirá a la web. Pues os espero. Bueno, en cuanto a la asignatura de sonidos, tenemos sonidos tanto 2D como 3D. Los 2D son la música que oís de fondo. Los 3D están posicionados a lo largo del mapa, tanto desde el importador de niveles como los que se generan al andar y demás. Hemos implementado un efecto duking. Es decir, cuando un sonido 2D se acerca a uno 3D, ese sonido 2D se va reduciendo para enfatizarse al 3D. Y bueno, también tenemos efectos de fade de hoy. Fade in y fade out, que por ejemplo ahora cuando pase de zona. Volvemos al pueblo. El objetivo ahora es... Bueno, primero vamos a ir a la taberna para curarnos. El tabernero, puedes conversar con él para saber la historia del pueblo. Y también hay varias opciones. Tú descansarás. A un efecto de piddin esto. Cuando entres en el castillo, el objetivo es subir a la planta superior para enfrentarte al jefe final, básicamente. Para ello, en la planta 2 hay una puerta cerrada y tienes que ir al sótano a activar una palanca. Esa palanca, como el sótano está oscuro, necesita la luciérnaga para verla. Aquí tenemos una serie de trampas que hemos implementado. Osciladoras de pinchos que salen cuando pasa por encima se activan y se desactivan. Y los enemigos que van por ahí por el castillo. Como podemos ver ahora, que seguramente no se verá porque el juego es oscuro y aquí en el reproducto... Ahora sí que no se ve nada. Me lo sigo pasando. Se supone que la luciérnaga te ilumina. Si veis por ahí, la luciérnaga te va iluminando un poco el camino. No ves mucho. El objetivo es tenerla para poder ver algo. Y bueno, mientras él va a activar la palanca, voy a explicar un poco también los cambios que hemos hecho en la guía. Lo principal que hemos hecho ha sido meter los enemigos dentro del juego. Han habido problemas, como en la mayoría de los casos, y hemos tenido que ir corrigiéndolos. Además de mejorar dos algoritmos que implementamos en el hito 1. Uno es el algoritmo de Pathfinding, que al meterlo aquí funciona de pena. Y tuvimos que volver a implementarlo realizando optimizaciones y demás. Y el segundo algoritmo que hemos mejorado es el del bosque, que nos dio muchos problemas. Y además de buscar, perdón. A la hora de buscar a los enemigos, en el bosque, petaba básicamente. De la implementación que hicimos en el hito 1. Así que la hemos rehecho desde cero. Dando una mejor sensación al usuario de que los enemigos en realidad te están buscando. Aquí vemos la puerta abierta. Si hubiésemos ido antes estaría cerrada. Lo que pasa es que no nos da tiempo a explicar todo. Si pasamos toda la visión del castillo. El juego se puede pasar rápido. Lo estamos pasando rápido porque tenemos el nivel 3 de armadura. Normalmente tú tienes que matar enemigos para ir consiguiendo oro y ir aumentando los niveles. Y ahora, por último, vamos a enseñar. Llevamos muchas trampas de enemigos. Y este es el último puzzle. Es un puzzle musical que, si escuchamos, te da una serie de notas y tú tienes que reproducirlas. Entonces abrían la puerta que hay en la derecha y accederás a la última planta del castillo. Es un juego que lo hemos hecho bastante rápido por el hecho de que tenemos el último nivel. Ahora vamos a pasar a la parte de web. Bueno, la web, este hito, lo que hemos implementado ha sido un sistema multilenguaje. Ahora está en inglés. Podemos pasarlo a diferentes idiomas. La mayoría traducidos con Google. Bueno, debemos que tenemos una serie de redes sociales del grupo. Podemos meternos a cualquiera de las tres. Y una sección de noticias donde podemos acceder a información nueva que metamos nosotros. Tenemos también, hemos implementado en este hito un sistema de login basado en que te puedes conectar a través de las redes sociales. Una vez te registras, tú te metes en él, le das información de tus redes sociales favoritas y puedes acceder a través de ellas. Si nos conectamos a nuestro perfil y nos metemos en nuestro perfil, vaya, esta resolución. Tenemos dos funcionalidades potentes en la web. Una es obtener widget, que nos da un trozo de código HTML que si colocamos en cualquier web nos da un ranking parecido a este. Tú estarás en el centro, tu mejor puntuación. Y bueno, y el segundo... Estos son los mejores. Sí, son los buenos. Párate para arriba. Y ahora hay un botón de autotweet que cuando guardamos, si estás conectado dentro del juego, se te guarda la puntuación y se te subirá al servidor. Aquí vemos que hace un minuto se ha actualizado con que acabo de conseguir 330 puntos que son de matar al golem, de conseguir logros y demás. Y por último, nos queda por presentar dos vídeos, rápido. Uno es el del emparejamiento online. Aquí no podemos jugar. Ahora. El de la derecha está preguntando, es un aldeano y le está preguntando si hay alguien en la cola. Como no hay nadie en la cola, lo mete en la base de datos. Lo señala un poco y se queda esperando. El jugador puede seguir jugando y realizando acciones. Y el segundo pregunta si hay alguien en la cola, igual que el primero. Pero como esta vez sí que hay alguien en la cola, le devolverá su puerto EIP y preguntará si quiere empezar la partida. Cuando quiera empezar la partida, se le quedará cargando y el otro tendrá que aceptarla o rechazarla. Si la rechaza, volverá al juego y si la acepta, pues a partir de ahí uno, el de izquierda hará de servidor y el de derecha de cliente. Y empezará la partida online de las cartas. No nos da tiempo a enseñarlo todo. Y por último, vamos a presentar lo que es la cinemática final de nuestro juego. Y por último, vamos a presentar lo que es la cinemática final de nuestro juego. ¡Suscríbete! 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 ¡Al fin! ¡Estaba esperando tu regreso! ¡Cotra! Todos los efectos que habéis visto, los sonidos se han introducido ya como en un proyecto de After Effects, además de arreglar algunos artefactos y errores que aparecían en el vídeo original. Ya por último comentar que nuestra impresión sobre el ABP ha sido una experiencia gratificante y positiva, ya que nos hemos visto en un ambiente de trabajo parecido al que puedes encontrar en una empresa después de terminar la universidad. Hemos tenido que gestionar la documentación del seguimiento del proyecto, estimar tareas que después se han visto más infraestimadas o mejor estimadas y, en definitiva, organizarnos como grupo. Hemos aprendido muchísimo de eso. Y por ello decir aquí a los de tercero que nos estén viendo ahora mismo que el año que viene tienen una gran oportunidad, que se la tomen muy en serio, ya que pueden aprender muchísimo y conseguir sacar de aquí un proyecto muy grande entre manos, que después de terminar la carrera podrán presentar fuera. Y bueno, dar las gracias a los profesores por todo el apoyo que nos han estado dando durante el curso y gracias por vuestra atención. Aplausos Muy bien, continuamos. Nos quedan cuatro grupos. Grupo Niuera. Gracias. 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 ¿No? Marc, tengo yo. Gracias. Gracias. Buenas, somos el grupo New Era, compuesto por mi compañero Carlos Paredes y yo, Jorge Hernández. Y a continuación vamos a explicar el distinto trabajo que hemos realizado en las asignaturas. Primero, realidad virtual, en la cual hemos realizado la captura de movimiento y hemos pasado a un modelo en 3D a través de Blender. Hemos modelado distintos objetos del mapa en 3D, en ZBrush, Blender y 3D Max. Y la animación que hemos realizado, como ya he comentado, hemos implementado el esqueleto realizado por la captura de movimiento en Blender. Bueno, aquí están algunas de las texturas que hemos realizado y cómo ha quedado al final en algunos objetos. Y aquí está la captura de movimiento justo a la animación final. En la animación final hemos recortado, es decir, para que no salga en forma de cruz como en el inicio del BVH. Aquí está la de correr, por ejemplo. Hemos añadido únicamente 3 en la presentación, pero tenemos 8 o 9 animaciones. A continuación, videojuegos 1. Aquí nos hemos encargado de realizar la inteligencia artificial, la cual está basada en probabilidades. Y el único problema es la toma de decisiones. Es demasiado rápida, por lo que toma varias decisiones en un segundo, pero funciona. El tipo de día implementada es un poco kamikaze, es agresiva, pero se puede jugar contra ella. Y aquí tenemos una demostración de que esta es la ruta que sigue. No hemos implementado Pathfinding debido a que es más óptimo realizar una ruta porque se trata de un mapa pequeño. Tiene distintas posiciones y dependiendo de la posición se mueve de un lugar a otro. Ahí llega hasta la torre. Como he dicho, es un poco kamikaze. Ahí va a pegarla a la torre sin unidades aliadas. Y aquí tenemos ya implementado cómo se pelean, lanzando distintos tipos de habilidades y moviéndose. Vemos cómo la inteligencia artificial sigue un poco a nosotros, al jugador, y lo intenta matar. Y en caso de tener poca vida, iría a base a recuperarse de vida. Bueno, yo voy a hablar de Videojuegos 2. Al usar tanto tiempo para desarrollar lo que es el motor, para poder, por lo menos, montar algo jugable sobre él, pues hemos tenido poco tiempo para lo que es el desarrollo del juego. Entonces, lo que es Videojuegos 2, en el último hito, pues algo de optimización del motor, que es carga de texturas, que no cargue todo el rato la misma textura, sino que usamos una carga una vez y va cogiendo de ahí. Luego las mecánicas, que son mecánicas de ataque y lanzamiento de habilidades, como hemos visto antes en el vídeo de la I y del personaje. Y, bueno, el comportamiento de hierbas no hemos podido implementarlo porque no ha dado tiempo. ¿Pasa? Bueno, es como el de antes, llegan los personajes y empiezan a batallar. Bueno, en postproducción, como no hemos tenido imágenes de juego nuestro, lo que hemos hecho ha sido coger un vídeo de otro juego y aplicar las diferentes técnicas y efectos que nos habían enseñado en postproducción. Y, bueno, en TAG, pues prácticamente de TAG queda el motor, queda muy poca cosa por implementar. En realidad, las luces nos han llevado más tiempo del que pensábamos, así que es lo único que hemos podido implementar en esta parte del hito, porque la niebla no nos ha dado tiempo y las animaciones no hemos podido incorporarlas dentro del motor. Vemos las luces específicas, aquí vemos un vídeo de cómo se ven ahí tres distintas luces con distintos colores. Están colocadas en el árbol de la escena, vemos cómo se mueven, como cualquier entidad del árbol y poco más. Bueno, eso es la introducción del grupo. Y eso sería el tráiler. Como digo, son vídeos de otros juegos y hemos aplicado efectos y distintas capas. Vamos a arrancar un momento el motor para que veáis un funcionamiento en directo. ¿La intro? ¿La intro? ¿La intro? ¿La intro? No, vale, vale. ¿Se ve el motor? ¿Se ve el motor? ¿Se ve el motor? ¿Se ve el motor? Vemos como la inteligencia artificial Kamikaze se ha ido por la torre directamente y ha muerto, como no. Y aquí tenemos nuestro personaje principal, que como veis no tiene animaciones, pero se va moviendo, puede atacar, la de la torre muere y ahora aparecería, al cabo de un tiempo de refresco de muerte, en su base, igual que la inteligencia artificial. Lo que pasa es que el tiempo es bastante alto, entonces esperaríamos bastante tiempo. En el amigo ha aparecido, pero no se puede mover, porque la inteligencia artificial está bloqueada hasta que pasa el tiempo y ya vuelve. Y nosotros, pues, hasta que no podamos movernos ya no aparece más. Y ya está. La cámara. ¿Qué has hecho? La cámara, la cámara. Y bueno, eso sería todo. Vale. Muy bien, Grupo Taeda o Antonio. Gracias. ạ. Gracias. 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 Por si no os acordabais del proyecto, es un juego de plataformas 3D con diseños pequeños, estilo Capitán Toad, así con la vista alejada, con un estilo low poly, aunque como se ve de lejos no se aprecia del todo y con muchos cubos, hecho en Unity. Bueno, en la asignatura de proyectos multimedia, en este hito, tenía el seguimiento del proyecto y preparar la presentación, que han sido cubiertos, sin problema. En Videojuegos 1 tenía que, en el anterior hito, había creado las funciones de inteligencia artificial y aquí tenía que crear la inteligencia artificial de cada enemigo. El problema es que tuve que añadirle una función como de campo de fuerza para evitar los obstáculos, porque la que tenía antes me daba algún problema, de que se volvió un poco loco el enemigo, y esto me ha llevado bastantes horas. Luego de actualizar el documento de la IA, pues solo era añadirle esa función. Me ha llevado poco. En técnicas del diseño sonoro tenía que crear los sonidos, la música y añadirlos al juego, que lo he hecho, aunque no se puede escuchar. En posproducción digital, el problema es que el tráiler lo había dejado para el final, para poder tener los gameplays del juego, y entonces no he tenido mucho tiempo. Y solo le he podido dedicar este, pero bueno, me ha dado tiempo a hacer el tráiler y le he añadido distintos efectos. En técnicas avanzadas de gráfico tenía que acabar el motor gráfico, que ahora enseñaré, y crear un shader. El motor gráfico me ha llevado más tiempo, porque he tenido un problema con el cargador de objetos, que no me terminaba de cargar bien los objetos. Y el shader, he hecho para el juego de Unity un shader que cambia la tonalidad de los objetos en función de la distancia con el protagonista. Que luego, bueno, en tele se podía ver, pero luego lo veremos mejor. En Videojuegos 2 tenía que arreglar algunos problemas del juego que me salieran, principalmente hacer el menú de pausa, y arreglar unos problemas con los menús, pero también algunas mecánicas tenían fallos que he tenido que arreglar, cosas pequeñas. Y en realidad virtual, la implementación de los 20 niveles, que al final me ha llevado un poco más de tiempo, y crear las animaciones, que también me han dado algunos problemas cuando lo he exportado a Unity. Y bueno, ahora voy a enseñaros el motor gráfico. No sé cómo cerrar esto, así que voy a tirar de la función basta. Y no me veo aquí el navegador web, no sé dónde está. Lo tenía abierto. Vale, ya está. Este es el motor gráfico, es bastante sencillo, es la vista aérea de una ciudad, en la que cargo los diferentes edificios con su textura, y muevo la cámara. No tiene mucho más que enseñar. Simplemente era porque, como he hecho el juego en Unity, tenían que crear un motor gráfico en WebGL, y simplemente es esto, tiene su propia luz, el árbol, y bueno, todo lo típico que tienen los motores gráficos. Y ya por último, voy a enseñaros el juego. Voy a enseñaros unos pocos niveles para que lo veáis. Hay cuatro mundos, cada uno con cinco niveles. Y bueno, los juegos así son niveles pequeños, que se puede alejar la cámara o acercar. Hay una especie de ítems que se pueden recolectar. Y el objetivo es encontrar esta pieza. Este nivel es más fácil porque es el primero. Luego hay elementos que te matan. Si te caes, también te mueres. Como veis, reapareces enseguida. Es una jugabilidad muy arcade, de morir fácil, pero reaparecer fácil. Este es el primer enemigo. Que si te ve, pues te sigue. Bueno, ahora no te ha visto. Pero en principio debería de... Vale, ahora sí que me ha visto. Aquí, como he bajado, ya deja de verme. Y si me ve, me ataca y me mata. Y bueno, aquí tenemos algunos niveles más. Aquí con más enemigos. Podemos también hacer trampas por aquí, para avanzar. Y bueno, el juego básicamente es todo el rato así. Es un plataformas 3D con más enemigos y más mecánicas. Puedo poner el último nivel, que tiene ya más cosas, para ver un poco por encima. Estos son otros enemigos. Estos son inmortales. No lo he enseñado antes, pero la cucaracha se puede matar si le saltas encima. Sí, le saltas encima. Estos vuelan porque son fantasmas y así mola más, porque te matan más veces. A estos no se les puede matar. Estos con tocarte ya te matan. Y bueno, aquí hay palancas que, si veis, mueven el cubo ese del fondo. Para hacer algunos puzles. Este, por ejemplo, se cae con el tiempo. Y bueno, ya está. Creo que no hace falta enseñar más. Bueno, somos el grupo Vortex. Para los que no... Os presentamos el juego Super Robot Rampage, que ya lo veréis en pantalla. Para los que no os acordéis, nuestro juego es un juego competitivo, por salas. De matar enemigos, voces. Se puede jugar individual y multijugador. Bueno, todo esto os lo explicará mejor mi compañero David después. Eso no lo he hecho yo. Os voy a recordar más o menos, por si no os acordáis, de la historia más o menos breve del juego. En un punto de desconocido del espacio, donde no tendría que haber nada, se emite una señal. Y pues eso da a los cazarecompensas de la galaxia la posibilidad de encontrar tesoros. Van, y como es lógico, el tesor no es para todos y en la estratosfera del planeta hay una batalla de naves. Y en el albor de esa batalla, un pulso electromagnético del planeta se lanza al espacio y todas las naves pierden el control de sus sistemas. Sus sistemas se apagan y caen todas al planeta. Bien, caen en distintos puntos y tienen que luchar tanto por aquello, por lo que han ido, que es al final y al cabo lograr riquezas, como por sobrevivir. Porque solo hay una cápsula de escape. Y hay algo o alguien que tampoco se lo va a poner fácil. Vale, ahora os vamos a mostrar el tráiler, pertenece a la asignatura de postproducción digital. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, y ahora vamos a pasar a explicar brevemente algunos aspectos del juego. ¿Pasa? Vale. Este es el cartel del juego. Pertenece también a la asignatura de postproducción digital. Y, bueno, resumen, palabras clave, lo que consiste la mecánica del juego. Ahora os vamos a enseñar más o menos lo que son los tres tipos de tamaño de mapa. Este es el pequeño, muy parecido al que vamos a usar en esta exposición, ya que tiene que ser algo rápido, porque si no la partida puede durar bastante. Son mapas muy grandes. ¿Pasa? Este sería el tamaño mediano, aunque parezca grande, y el tamaño grande. También decir que a los enemigos fuertes, a los bosses, se les ha ha rebajado la vida para darle un poquito más dinámica a la presentación, porque si no, no terminamos. Super Robot Rampage Ese que hablaba era aquí nuestro amigo Nima. Bueno, bienvenidos a la primera demostración mundial en directo, en vivo, online y un montón de adjetivos más de nuestro juego Super Robot Rampage. Como veis, hemos montado aquí una estructura un poco casera para poder jugar con cuatro jugadores, que en principio es el máximo que permite nuestra aplicación, aunque se rumorea por ahí que se puede más, pero no lo hemos probado, así que mejor cuatro. Bueno, me voy a quitar. A ver, el jugador principal, es decir, el host, se va a visualizar ahí arriba. Y los demás jugadores, los demás jugadores, los tres monitores que tenemos aquí, que los giraremos en cuanto esté todo preparado. Mientras podéis disfrutar del menú y de la fantástica canción que han hecho aquí mis compañeros. Bueno, os voy a explicar un poco la partida, porque es que hay tantos detalles que van tan rápido que no me va a dar tiempo mientras juegan. Eh, bueno. A ver, son cuatro jugadores que empiezan en un mapa aleatorio, en una posición aleatoria. En principio no se van a encontrar. Nuestro juego es multijugador y no sabría deciros si es cooperativo o competitivo. En principio, bueno, empiezas solo y si te enfrentas a un jefe un tanto difícil, pues te vendría bien la ayuda de un amigo, pero a lo menos a ese amigo no le apetece cooperar, así que... Quizás podéis cooperar para llegar al final, pero siempre, o sea, en todo momento sabes que al final vas a tener que traicionarle o puede que te traicione a ti. Total, que solo uno puede ganar. Y parece que ya está preparada la estructura. Vale, sí, ya está empezando la partida. Cada uno de mis compañeros va a ser uno de los personajes. Hay una peli roja, una peli blanca, un peli azul y un peli verde. O sea, dos chicos y dos chicas. Y bueno, aquí una bonita pantalla de carga que tarda más o menos porque carga muchos elementos. Como ha dicho mi compañero, el mapa va a ser pequeño porque si no la partida se hace muy larga y no da tiempo, los 15 minutos. Y nada, ya se ha escuchado el sonido de la puerta, así que va a empezar en breve. Espero no tapar a nadie. Ah, bueno, también supongo que en el streaming no se están viendo los monitores ni nada, pero bueno. Con que se vea la pantalla principal. Bien. Nuestro protagonista ha empezado en el bioma helado. En el mapa hay cuatro biomas. Tres de ellos principales y luego el último. Este enemigo es el Orbitral. Creo que es el más pesado de todo el juego. En cuanto te detecta, Orbitra alrededor tuya. Orbita, da igual. Y bueno, este es el Chaser. Es un enemigo formado por lava que intenta darte un abrazo un tanto calentito. Y bueno, agita un poquito los brazos. Es un poco gracioso. Vale. Dios, son tantos elementos. Hay cinco armas. La principal, que es un poco débil, y luego hay cuatro. Un láser, una metralleta, un lanzacohete, bueno. Pero es que además de cada arma, hay una serie de modificadores. Cada arma puede llegar a tener hasta tres modificadores. Total, que al final las combinaciones son más de 800, un montonazo de armas. Los modificadores llegan desde... O sea, pueden ser balas gigantes, balas explosivas. Ese es el láser. Ah, hay una combinación de láser triple gigante explosivo. Vamos. Esas son las torretas. Hay torretas de visión o de audio. La de visión, cuando entras en su campo de visión, te tirotea. Y la audición, cuando te escucha, hay una probabilidad de que te haga daño. Ese es el Charger, que cuando te ve, carga contra ti. Lleva un escudo con una cara porque es tímido. Porque su cara no intimida mucho. Pero cuando se choca, pues se le cae el escudo y bueno, es tu momento para pelear. Exacto. Bueno, cuando derrotas enemigos, sueltan una serie de mejoras. Que allá abajo, en la esquina inferior, se ven tus estadísticas. Ataque, defensa, velocidad, agilidad y suerte. Cuanto más enemigos derrotas, más características, más fuerte eres. También cuando derrotas a otro jugador, también suelta parte de estas características, su arma y su objeto. O sea, que le roba prácticamente. Vale, creo que va a entrar en la primera sala de bosses, efectivamente. Esta es Crystal Spider. Es una araña formada de cristal que va cambiando de esquina a esquina para esquivarte, mientras suelta a sus crías. Estas crías, de forma aleatoria, pueden tener visión, audición, más o menos vida, capacidad de disparar. Son cojas, no son cojas. Bueno, aquí hay dos jugadores. Que ahora mismo están cooperando, pero quién sabe lo que puede ocurrir cuando se lo carguen. Vale, cada vez que derrotáis a uno de los tres bosses de las tres zonas, sueltan un orbe. Esos orbes son importantes porque una vez que tienen los tres, van a la zona central, es decir, al cuarto bioma, y se activa al final del juego, que explicaré más tarde. Vale, cuando se coge el primer orbe, se libera al enemigo más poderoso del juego, con diferencia. Ahora lo veréis. Mientras los demás jugadores están por su cuenta investigando, abriendo cofres, mejorando... Vale, ha cogido el orbe, el orbe se libera a Black Stalker, el enemigo más poderoso. Es muy poderoso porque es invencible. Lo bueno es que va lento. Es el único que puede cambiar entre salas. Si te toca, de un golpe te revienta. Como se ve ahí. Su objetivo es recuperar los orbes. Entonces, intentará detectar al jugador más próximo y más poderoso, con un algoritmo de Pathfinding. Si hay dos a la misma distancia, pues irá por el más poderoso. Y si os alejáis más de cinco salas de distancia, os dejará tranquilos hasta que os vuelva a detectar. Bueno, el minimapa te ayuda a orientarte un poco. El problema es que solo ves las salas que has visitado. Al principio solo ves la primera y bueno, conforme vas avanzando, vas desbloqueando. Con tabulador se puede ver el mapa completo porque ahí es muy pequeñito. Vale, ese es el bioma subacuático, de laboratorio subacuático. Y esta es Lightning Jellyfish, el segundo boss. O una noria en forma de medusa, quién sabe. Primero hay que romper sus tentáculos grandes porque si no, no le haces daño. Pero cada vez que le rompe uno, empieza a disparar electricidad. Decir que la música ha sido compuesta por mis compañeros. Y el grito también ha sido compuesto, bueno, compuesto. Vale, no sé si lo habéis notado, pero cada bioma tiene su música que cambia entre dos versiones. Una versión tranquila y una versión tensa, que es la misma versión pero con más instrumentos. Y luego la tercera canción, la versión del boss, que es un poco más distinta y activa. Grita como, no sé, grita mucho. Una vez que le has quitado los tentáculos le puede hacer daño, el problema es que lo regenera. Ahora mismo el personaje que utiliza el jugador uno tiene una escopeta. La escopeta hace más daño a distancia, dispara más cantidad de balas, pero tiene un retardo mayor. Y se está haciendo infinito este boss. Para mí es más difícil. En principio podías quedarte en la esquina y no te pegaba, pero una vez que dispara electricidad no hay forma. Vale, en los distintos monitores podemos ver otros biomas y eso. Y ha vuelto a morir en malismo. Yo no estoy jugando porque si no, madre mía, les pego una paliza. Bien, ha muerto y ya está el segundo orbe. Se me ha olvidado decir que el orbe te sube una característica al máximo. Por lo tanto eres más poderoso y eres un blanco fácil para el resto de jugadores. Ah, esas cajitas son objetos. Los objetos tienen distintos efectos. Eso es un Sleepy que está todo el día durmiendo, pero si hace ruido alrededor suya, la boca de su estómago lanza una ráfaga de fuego casi muerta. Y ahí está el Chaser intentando dar un poco de amor al pobre protagonista. La boca de Sleepy me da bastante mal rollo. Bueno, ya solo falta un orbe, que es el de las ruinas volcánicas. Para mi gusto tiene el boss más original de todos. Pues ahora mismo está la versión de la canción tranquila, porque no hay enemigos. En cuanto haya un enemigo o otro player, pues... Mira, este es de las ruinas volcánicas. Y aquí se están pegando desde ocio tres jugadores. Ah, no, están los cuatro. Ah, mira, el objeto que tenía, que tenía, era un radar. Con el radar puedes ver en qué sala están los demás jugadores y en qué sala está el Black Stalker. Eso es muy importante. Porque como entro en una habitación y te lo encuentro de sopetón... Eso es lanzamisiles triple. Eso, es lanzamisiles triple. Vale, este boss es Flame Sarcófago. Son dos manos con movimientos extraños que salen del sarcófago. Hay una mano con un ojo que te dispara, que ya ha muerto. Y otra mano con boca que intenta comerte con un manotazo. Al mismo tiempo lanzan un charco de lava. Y ha muerto. Hemos bajado la vida de los bosses, de los jefes, para que la presentación sea más rápida. Este es todo malo. Vale, una vez, ya tenemos los tres orbes. Ahora, llegó el momento de ir al bioma central, es decir, a la zona central, que es una torre. Es la torre donde se encuentra el enemigo final. Todo el planeta está al borde del cataclismo, digamos. Entonces, bueno, se tienen que dar prisa, aunque no aparezcan. Prisa. Vale, ya están en el bioma central. Han entrado a la sala central. Los tres orbes activan la puerta del ascensor. Entran. Y ahora empiezan los tres retos principales del juego. El individual, el cooperativo y el competitivo. Este es el individual. Cada uno está en un ascensor distinto. Tienen que aguantar dos minutos enfrentándose a distintas hordas de los enemigos que han ido encontrando, excepto en los Black Stalkers, porque aquí no se puede escapar de él. Por ejemplo, ahora tengo tres chasers y dos torrezas. De fondo se va viendo pasar el escenario. Cuando se van abajo del todo se veía una vista panorámica de lo que es el mundo. Y conforme suben, se va oscureciendo el cielo hasta que llegan a la estratosfera. Que les espera un amiguito. El Charger no para de chocarse, es un poco torpe. Uy, uy, uy. Vale, como veis, cada uno está, como he dicho, en un ascensor distinto. Pero se enfrentan al mismo tipo de enemigo. Es una oportunidad perfecta para que sus características aumenten y llegar fuertes y sanos al jefe final. Bueno, el problema es que al mismo tiempo pueden derrotarte, bajan tu estadística y si el ascensor termina justo antes de llegar arriba, pierdes el arma y vas al jefe final sin nada. Aunque siempre tienes tu arma básica, que no es muy buena. Vea, ahora mismo tiene la ametralladora triple de daño aumentado, puede ser. Ah, no, de varas gigantes. Ah, hay un enemigo ahí que se ha visto que tiene una forma similar a la del jugador, que es un doppelganger. Que lo que hace es copiar tus movimientos y tus disparos, pero en sentido contrario. Entonces si tú le disparas, él te dispara. Hay que pensar un poco para que no te dé él y tú le puedas perder. Pues está todo lleno de objetos y basura ahí. Puedes elegir el que quieras. Dios. Tres Chaser, dos Chargers, los Spinner, que son los que van rebotando y arrasan con todo lo que ven. Y los de Sleepy, que están flipados, perdidos. Las ráfagas de fuego. Y parece que están conversando ahí ahora, bueno. Mira, ahí ya estamos llegando a la estratosfera. Bueno, el mapa es sin señal. Bueno, este es el jefe final, se llama Stratos, es el que ha salido al final del tráiler. Y este jefe consiste en un bullet hell, o un infierno de balas, que es un género dentro de los videojuegos en sí mismo, pero que lo hemos introducido aquí como jefe. Nada, simplemente una gran cantidad de balas, intentar esquivarlas y acabar con él. También puedes acabar con tus compañeros. Pero bueno, esto sería el reto cooperativo, entre comillas, lo que quieras cada uno. Bueno, si veis las características del player 1, la vida ha aumentado con respecto al principio del juego, el ataque, defensa y tal, también. Bueno. Bueno, el jefe tiene bastantes patrones. Esos son unos pedazos de bolas rojas eléctricas. Bueno, aquí si te derrotan, pues empiezas aquí mismo, porque no vas a tener que subir otra vez el accesor. Vale, son distintos patrones. Este, por ejemplo, son balas explosivas. Este sistema de partículas sirve para la asignatura de técnica avanzada de gráfico. Y el motor gracioso. Este patrón es más lentito, pero tienen menos espacio entre balas para activar. Y no paran de matarse entre ellos. En vez de entrar. Vale. Ya queda nada. Vale. Mientras el jefe está muriendo, no pueden disparar. Una vez que termine este fade, o sea, este fade blanco, justo cuando termina es cuando pueden disparar y comienza el duelo final. Cuando mueres ya no revives y el jugador que queda en pie es el ganador. Y es el que se sube, por supuesto, a la cápsula de escape. Por ahora parece que va ganando el player 1 porque tiene la vida entera. Aunque la verdad es que entre tanta explosión no se distingue bien qué está ocurriendo. Si veis los personajes, cada uno tiene sus animaciones, corren patas y están disparando hacia atrás. Bueno. Qué host. Vale, parece que uno ha muerto. Ahí se queda su cadáver. El cadáver puede actuar como de una pared. Las balas no le atraviesan, así que... Vale, quedan solo dos. Ha ganado el player 1. Aquí podéis ver la pantalla de resultados. Se ve qué arma tenía, su estadística, el resto de jugadores. Desde el resto de jugadores no se ve la arma porque no importa. Porque son unos pringados. Y su cara está tachada. Si le das ahí al menú, vuelves al menú. Y se acaba el juego. Y lo que vendría ahora sería la cinemática final que enseñamos en el hito anterior, que vamos a volver a mostrarla. Porque en el hito anterior no tenía mucho sentido. Pero ahora, mira. La escena final. O sea, el escenario donde estábamos. Y la cápsula de escape. Como dijimos, solo hay una. Como el resto son cadáveres, pues bueno, hay sitio de sobra. Un sillón muy cómodo. Te montas. Bueno, queríamos que el jugador reflexionara un poco. Porque un superviviente, bueno, me acabo de cargar al planeta entero. Pero, bueno, no pasa nada. Y, bueno, la presentación está llegando a su fin. Desde el principio, nuestro objetivo en todo momento ha sido intentar conseguir un juego entretenido y divertido a partes iguales. Esperamos haberlo conseguido y que todos hayáis disfrutado tanto de esta presentación como nosotros desarrollando Super Robot Rampage. Muchas gracias por vuestra atención. Y eso es todo. Gracias. 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 Bueno, este era el tráiler que teníamos preparado para la asignatura de postproducción. Perdonad por la espera, que ha habido un pequeño problema. Y ahora vamos a hacer un pequeño repaso a las tareas que teníamos para el ITO 3. Así un poco en general. También teníamos algunas tareas retrasadas del ITO 2. También las hemos añadido y ahora vamos a hacer un resumen. Para el ITO 3 teníamos un primer entregable que era de la asignatura de Proyecto Multimedia, que era la documentación y la presentación. Bueno, la hemos llevado a cabo sin problemas, está al 100% completado. Luego teníamos un entregable grande que era el videojuego entero. Aquí es donde se han quedado más cosas por el camino. Hemos conseguido la función de camuflaje, los shaders, captura de movimiento, los vídeos de introducción del juego que ahora enseñaremos y los créditos. Y bueno, hemos conseguido así un 70% completado. Luego tenemos unos entregables que eran más de postproducción, el entregable 3, 4 y 5, que era el trailer que acabamos de enseñar, el póster del juego y una portada. Y luego del ITO 2, de las cosas que nos habían quedado del ITO 2, hemos, de la IA, hemos arreglado lo que es buscar objetivos, perseguir enemigos y el tema de volar alrededor de una zona a la que tenían que defender. En el motor del juego hemos añadido y hemos mejorado el sistema de guardado y cargado, con ficheros XML, y de técnicas de optimización para videojuegos 2, hemos añadido el sistema de LODs en los modelos. Luego, las tareas que nos han quedado por el camino han sido la animación de personajes, de texturas, los alerones, lo que era un poco visual. Y el sistema de Chunk and LODs se nos quedó a medias, teníamos todo el algoritmo implementado y demás. El problema es que justo cuando íbamos a cargar dos terrenos se volvieron un poco locas las matrices y, al final, no conseguimos arreglarlo a tiempo. Y, por desgracia, el tema de las Oculus Rift que teníamos pensado, tanto para TAC como en redes virtual, se ha quedado fuera y en videojuegos 1 no tenemos el modo online. En cuanto a postproducción, la portada del juego, se dedicaron unas pocas horas en los retoques, ya se ha enseñado en el hito 1 la portada, vuelve a ser la misma, solo que la contraportada se ha arreglado con escenas del trailer. Ahí tenéis la portada final, que ya se ha enseñado en el hito 1. Y luego se ha creado, también, para la asignatura de postproducción, el póster del juego. Aquí hemos sacado una copia, si lo queréis. Y, nada, luego hemos creado cuatro panteras de carga para cada nivel, donde explica un poco la historia de lo que va ocurriendo durante el juego. Bueno, las tres misiones y... Vale, y ahora pasamos a enseñaros el video que introduce el juego. Es un video en el que se explica la historia. Cuando se recuperaron de la crisis económica, avanzamos tecnológicamente, de forma exponencial y benignosa. Construimos grandes e imponentes ciudades. Recuperamos el programa espacial y creamos una gran base humana. Mejoramos nuestra tecnología en lo espacial, y estábamos listos para partir hacia los extremos. Humanos, avanzan más rápido de lo que sus propias mentes pueden asimilar. Se creen dioses en su propia indolencia. Son un peligro que hay que extinguir. Aniquilaremos cualquier rastro de vuestra existencia. Sois una plaga. Incluso para vuestro propio hogar. No habéis aprendido nada. Los gobiernos de todo el mundo se reunieron por primera vez en la historia de la humanidad. Teníamos que poner fin a esta guerra que perdimos antes de que empezase. Creamos un virus tras analizar los restos alienígenas. Ahora teníamos una oportunidad contra ellos. Hubo muchas bajas, y finalmente conseguimos la victoria. Pero nuestras acciones nos condenaron. El virus mutó y afectó casi a la mitad de la población civil. Los transformó. Parecían más alienígenas que humanos. La población luchó entre sí. Se destachó de traidores y se les repudió. Tras la guerra, se instauró un régimen militar mundial. Y los mutantes se escondieron en las montañas. La tierra quedó en parte desolada. Pero nos recompusimos y volvimos a lanzar la mirada al cielo con más determinación. Humanos avanzan ciegos hacia su final. Bueno, ahora voy a pasar con mis compañeros que os van a enseñar parte del juego, la jugabilidad y os van a explicar más cosas. Gracias. Bueno, aquí podemos ver la interfaz en la cual se ven las habilidades que tenemos asignadas. En este caso, invisibilidad, camuflaje y escudo. Nuestra vida de color azul y la vida del enemigo de color rojo y el puntero. El puntero cambia de color por el recalentamiento del arma y cuando ésta se enfría vuelve otra vez al color por defecto. La vida del enemigo se pone roja cuando no tenemos ningún enemigo fijado y cuando fijamos a un enemigo pone su vida. Vale. Esto está hecho en nuestro motor gráfico. Hemos cargado el nivel para grabar el vídeo. No sabemos por qué la nave se hace invisible sola. Y bueno, ahí mostramos un poco los disparos. No se ven muy bien porque están muy pequeños, pero el puntero se va sobrecargando conforme vamos disparando. Una vez se sobrecarga del todo, no nos deja disparar hasta que se vuelve otra vez a poner de color azul. Y ya podemos volver a disparar. Luego, con el botón derecho podemos disparar los misiles, que se avisa ahí al azul, y con el central los misiles especiales. En este caso, disparamos uno de zona cero que hace que las naves en la zona se queden quietas. También tenemos un misil que rastrea al enemigo y lo persigue y otro misil que causa daño en el área. Quitando el hecho de que se haga invisible, también tenemos, si pulsamos en los botones 1, 2 y 3, cambiamos. La nave se hace invisible. Ahí hemos pulsado el botón y se ha hecho invisible. Esta es la de camuflaje, que cambia nuestra nave por una de las enemigas y ellas no nos atacarían. Y el tercero es el escudo, que nos hace vulnerables durante unos segundos. Y luego hablar un poco de la IA, si hemos quitado las colisiones entre las naves para poder grabar el vídeo, porque nos costaba mucho recalcularlo y ver que las naves no se matasen entre ellas antes de llegar. Las naves aliadas llegan desde su punto de respawn hasta el objetivo, que es el edificio largo del centro, y se pueden hacer patrullas a su alrededor. Una vez llega uno de los enemigos, que llega desde otro punto del mapa hasta él, empiezan a atacarse entre ellas. En este caso, las aliadas persiguen a las enemigas, las atacan e intentan destruirlas. Y bueno, es lo que tenemos del nivel hasta ahora. Para reproducir las distintas naves, el terreno, el skybox y las habilidades, el motor gráfico recibe distintas texturas, incluso un array de texturas, como por ejemplo para cambiar los colores de las interfaces, y también admite un mapa de iluminación. Como podemos ver, la nave que está en medio es la salto mutante, que tiene iluminación, y la espida mutante que está detrás también tiene una capa de iluminación. Vale, bueno, esto es un pequeño ejemplo. O sea, cuando a mitad del último hito teníamos el movimiento implementado en tres dimensiones, esto está bajo el motor de Ehrlich. Habíamos conseguido el movimiento de la nave que fuese en tres dimensiones, y se movía bastante bien e incluso entretenido de manejar. El problema es que cuando ya pasamos a nuestro motor gráfico y usamos el motor que hicimos para la asignatura de TAG, el tema de los ángulos y todo se nos fue un poco loco. Lo conseguimos arreglar, pero solo se arregló en dos dimensiones. Y como ya llevamos mal de tiempo y el problema es que el movimiento de la nave es fundamental para la jugabilidad y para las funcionalidades de IA, decidimos dejarlo en un movimiento en dos dimensiones, con jugabilidad 2D, para poder terminar a tiempo el resto de tareas. Bueno, pues aquí tenemos nuestro motor gráfico con el dibujo activado para ver el log. Tiene un código de colores, las lejanas son azules, las cercanas son rojas, y a media distancia se simbolizan de color verde. El log tiene en cuenta la distancia de la cámara con las naves, el tamaño de estas que es único y el tamaño que ocupan en pantalla. Entonces, si están cerca se renderizan con toda su resolución y la cabina y el piloto, si están a media distancia sin la cabina y si están lejos sin la cabina sin el piloto y con una resolución más baja. Bueno, para concluir, durante todo el desarrollo de la BP, la verdad es que teníamos ideas al principio, queríamos hacer muchas cosas y al final no hemos podido conseguir todo. Nos ha gustado dejar un juego más cerrado, evitando todos los problemas que hemos tenido las últimas semanas, algo más cerradito. Pero bueno, como conclusión general, sí que estamos bastante contentos, sobre todo con lo que hemos aprendido durante todo este año. Nosotros tres, que no estábamos muy puestos tampoco en programación, teníamos un perfil más de diseño y hemos aprendido muchísimo de programación, de técnicas y demás durante todo este año. Por lo cual, por esa parte sí que estamos bastante contentos. Y bueno, daros las gracias a los profesores y a los alumnos que nos han ayudado durante todo el año y os dejamos con el vídeo de los créditos ya para finalizar la presentación. ¡Gracias! 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 Gracias. ¿Intervenciones? ¿Si alguien quiere preguntar algo, comentar algo? ¿Alguno de los grupos? ¿Alumnos asistentes? ¿Queréis preguntar algo? ¿Profesores? ¿Queréis decidir algo? ¿No queréis decir nada? ¿Estáis cansados? Echamos de menos hoy a Fran, que seguro que nos habría ilustrado. Bueno, como no está Fran, hablo yo, que tampoco me gusta hablar. Bueno, felicitaros a todos los grupos por vuestro trabajo. Yo creo que ha sido espectacular y lo hemos podido ver hoy aquí en esta sesión. Y los que estáis en tercero, que veo algunas caras menos conocidas, eso querrá decir que sois de tercero. Animaros que va a hacer el año que viene el itinerario de videojuegos, que, como veis, ofrece unos resultados muy atractivos. Yo creo que las presentaciones han estado en general muy bien. Nos hemos entretenido todos mucho y, en algunos casos, yo creo que nos hemos reído y, vamos, yo estaba con la sonrisa en la cara viendo muchos de los trabajos. Entonces, nada, simplemente felicitaros que habéis llegado ya prácticamente al final de vuestra carrera académica, por lo menos de momento. Así que estáis ahí a un tris de empezar a trabajar en el mundo real y espero que os haya venido muy bien esta experiencia de OEP. transmitirla a los alumnos de cursos inferiores, porque yo creo que vuestra opinión es la que más les cuenta más que lo que nosotros podamos decir. Pues, evidentemente, siempre decimos que somos magníficos, pero a veces no lo somos tanto. Pues nada, simplemente eso. Felicitaros a todos. Muy bien, gracias por suscribir las palabras de Rafa. La importancia que tiene el proyecto que habéis realizado como portafolio que luego podéis presentar a cualquier empresa. La importancia que tienen estos productos, la calidad y todo el esfuerzo y trabajo que hay detrás, todos lo sabemos. Y nada, antes de cerrar el acto, recordaros que mañana, a partir de las 11, tenemos las presentaciones del itinerario de gestión de contenidos. Entonces, estaremos aquí a partir de las 11. Esperemos que no tanto tiempo. Bien, pues muchas gracias a todos por vuestra asistencia y nada. Venga, gracias. Gracias.